Me preocupa que no haya un proceso, primero, de reconocimiento, que han sido superadas, dos, que rindan cuenta, por ejemplo, sobre la alerta de género. Hay mecanismos, como es la alerta de género, a la cual se ha asignado Colima, precisamente por el alza que se presentaba de violencia contra las mujeres en ese continuum, desde los diferentes tipos y modalidades de violencia hasta llegar a la pérdida de la vida. Entonces, pues es un llamado también a la reflexión, a que rindan cuentas por qué está ocurriendo eso y por qué no se está cumpliendo o qué han hecho en cumplimiento de la alerta por violencia de género. ¿Qué tiene el Estado? ¿Cómo se ha ejercido el recurso? ¿Dónde están los dineros? ¿Cuáles son los efectos? Pues creo que es un mínimo de sensibilidad humana y, por otro lado, es una responsabilidad pública que se está cumpliendo, que es resguardar la vida y la seguridad de las mujeres en el Estado. Si denuncias, es un proceso de revictimización a las mujeres, en cualquiera que sea el ámbito. Hay instancias que, lejos de apoyar a las mujeres, las revictimizan, las enjuician o les generan mayor violencia, que desisten. Es así que de cada diez, solo tres llegan a denunciar, y de eso quien obtiene justicia es un número aún menor. Entonces, eso te habla que hay una incapacidad del Estado, hay una insensibilidad y falta de responsabilidad y de pericia de quien ejerce esa función pública, y corrupción, porque quien no tiene la capacidad ni la pericia ni los conocimientos y sigue ejerciendo un puesto en cualquiera de los niveles, pues se le está pagando por algo que no sabe desempeñar.